¡Hola Chimona! ¡Hola Chimona! A mí no os voy a volver a repetir la intro se queda así. ¡Corten! Si no os gusta, ¡corten! No, no, que no os den. Vamos a empezar. Hoy vengo a hablaros de champú, no, 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 no de champú cualquiera, vengo a hablaros de unos champú especiales que me han cabeado mi vida, como los bandeletes, pues igual, pero más arriba. Os vengo a hablar de la página que se llama Ayer que vende productos naturales tanto de comida en plan, píldora para adelgazar, de este tipo de cosas rollo del horario, para higiene en plan champús, no sé qué cosas naturales y todo este tipo de productos. Yo os vengo a enseñar de higiene personal o sea, lo que viene a ser todo de los pies a la cabeza. Los productos que voy a mostrar, que tienen, que quede clara dos cosas son 100% veganos y no son testados en animales, o sea que son 100% curren free, pone en la en el champú ese, ya lo veréis. El primer producto es un champú de limón para pelos grasos, yo tengo el pelo graso, que quede claro. Entonces, pues esto te viene muy bien está hecho con productos naturales, como he dicho cuesta unos 6 euros y si yo me lavo el pelo cada 2-3 días, con este me suele durar un día más, depende de la traya que le meta con la plancha o secador o lo que use ese día. yo ya os digo un día más pero, esto es verídico se de gente que se lo lava cada 2-3 días y ahora se lo se lo lava una vez a la semana y la aguanta sedoso y fresco toda la semana o sea que, recomendado además, si te lo lavas una vez a la semana es mejor que dura el botecito entre 2 y 6 meses. Acondicionador de la misma marca Desert Essence de limón, igual para pelo graso hay varios tipos de fruta dependiendo de lo que quieras por ejemplo, hay, próximamente me voy a coger uno que es de uva un acondicionador de uva para pelos teñidos porque ahora lo tengo yo teñido, entonces me gustaría probarlo. Los olores son geniales es como si esto, como si coges un limón natural y haces así y te lo entiendes, como es un producto natural que te hace daño, igual que nuestros padres que se lavaban el pelo con vinagre, pero que huele mejor. También tengo he usado, bueno, ya he gastado acondicionador de frutos rojos, este es para que quede el pelo así con brillo esto huele muy bien y los trepotes que he enseñado tienen el mismo precio la misma marca, Desert Essence aparte de esto, dije, voy a ver si hay más productos de esta marca y y vamos a probarlos entonces dije, bueno después de echar el champú y acondicionador y tal, digo, voy a ver si hay como si cuando tengo el pelo lado solo tengo bastantes nudos al desenredarme y digo, voy a probar algún desenredante y encontré este de coco que desenreda el pelo y es protector de calor también todo en uno, y también es 100% natural el de coco, el olor no está mal no sé mi fan del coco, pero bueno mientras sea natural, o sea, va a ir bien este también te ronda los 6 euros y dije, pues ya que me desenredo el pelo que cuando me echo espuma pues digo, voy a buscar una espuma también natural, esto no es espuma es una crema de rizos suave que también es de coco y dije, vamos a probarlo y la verdad que bien cuando me paso secado huele un poco a coco quema pero no importa, o vea ese tema porque el pelo se queda muy bien y bueno, todos estos son de la marca de Sed Essence, dentro de esta marca dije, pues voy a probar nuevos productos porque ya que somos fans y hubo una temporada que cuando este verano como he estado yendo a cambiar mis padres a mi casa, a casa de un amigo, a casa de no sé quién me iba, iba cambiando de champú entonces yo cuando cambio mucho de champú me dice el pelo para, para y me empieza a salir el caspa cuando me da el caspa me dice eh, ya te estás pasando, ¿no? deja de usar cada día una cosa entonces mi pelo es que es así de rutina y dije, bueno, voy a probar una anti caspa y dije, a ver, unos bonitos, buenos y baratos y vi este que pone de árbol es de árbol de té y huele así como cuando a botiquín huele a botiquín de farmacia de esto, de agua oxigenada algodones, una mezcla de todo huele a botiquín, os lo recomiendo y es muy... que cuando te lo echas se nota que te está dando así la frescura típica esta de los anti caspa pues eso, también lo recomiendo este, me costó también 6 con poquito estos tres champúes son 100% veganos y os digo porque os recomiendo usarlos porque son libres de detergentes, sulfatos y silicona que es lo que hacen estas tres cosas estas tres cosas que son los típicos ingredientes que llevan en los champúes que hay en el mercado hoy en día entonces, que el champú que te echas crea una capa en el pelo que crea una falsa sensación de limpieza y de sedosidad que luego lo que hace que es que no te deja el pelo respirar cuando tú usas un champú natural es... es... no puede ser perjudicial no puede ser perjudicial para la salud porque lo que hace es que deja que respire el pelo no crea ninguna capa, lo limpia de verdad vamos, sin llevar estos productos químicos entonces, eh... tú lo notas cuando te lo estás lavando que al tocarlo, la mano o sea, la primera vez que me lo toqué la mano me resbalaba por el pelo y... y súper suave la verdad que lo recomiendo y... eh... son un poquito caros porque si empiezas a echar cuentas estos llevan 250 ml que al final el litro te sale casi a 22 euros pero es que el bote dura un montón porque tardas menos lavártelo porque la... la limpieza del pelo dura más la página ayer podéis encontrar un montón de productos mmm... veganos ya os digo de productos de alimenticia de productos de higiene de un montón de cosas así el rollo urbulario eh... la página está muy bien eh... con la primera compra eh... os hacen 5 euros de descuento si usáis el código que yo os dejo ahora en la caja de descripción y con esos 5 dólares eh... os hacen descuento a vosotros y a mí en la próxima compra que luego vosotros hacéis otra compra os dan un código que... esa... podrían usar otra persona que vosotros se lo deis o de así cada vez... cada más... cuanto más personas usen el código os van dando 5 dólares más así que al final no sale rentable porque los gastos de envío no suelen ser mucho depende del peso nos trae correos el envío y no podéis comprar más de 2 kilos porque si no viene la cartera con un pago así que bueno espero que os haya gustado que os animéis a probarlo si queréis si queréis saber más cosas sobre este mundo like compartid o dejadlo... dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo bye